Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas, cualquier momento del día. Cuando sea que nos estén oyendo. Yo creo que tenemos que poner una silla fija, ¿no? No, no voy a dejar de moverme. Porque igual yo estoy igual que vos. O sea, se prende y parece que empiezo a girar. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Con frío. Pero muy bien, una locura. Para la gente que nos está viendo acá en Buenos Aires. Estamos en pleno verano, hoy es, no sé qué día es. 17 de febrero. Y están haciendo 11 grados de sensación térmica. Hermoso. Hasta hace una semana, no, hace dos días hacían 42 de térmica. Imaginate. Una locura. Buenos Aires. Exactamente, una locura. Pero bueno, acá estábamos con el frío, hoy estamos con calefacción. Estamos con calefacción, la estamos pasando bien acá adentro. Muy bien. ¿Qué onda, Lula? ¿Qué viste esta semana? ¿Cómo te fue en las redes? Re bien. ¿Qué estuviste haciendo? Estuve chusmeando, vi que mucha gente empezó a hacer más lives y puso en práctica varios tips que tiramos la semana pasada, lo cual me pareció súper porque realmente siento que se dan cuenta que funciona y cada vez mejoran más su calidad de contenido en lives. Pero me di cuenta también de algo que es súper clave. Todo lo que uno hace en lives, hablando un poco de lo de la semana pasada, también hay que respaldarlo en el perfil con contenido. Pero hay algo en lo que quizás hay que ajustar un poco que es la retención de los videos para que estos videos funcionen, ¿no? Exactamente. A ver, si hablamos de retención, el punto uno es hablar de vistas. Exacto. Porque sin retención la gente básicamente no se queda verte. Si no se queda verte, no tenés las vistas en tu perfil. Tal cual. Exactamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la retención y las views en los videos. Cortos. Videos cortos. Exactamente. Todo aquello hecho para redes sociales. Me iba a decir una palabra y me colgué. Perfecto. Si te ubicás en redes sociales, ¿dónde vos ves videos? Yo particularmente, últimamente estoy muy fan de Snapchat. ¿Qué aplicación? ¿En qué situación de tu día cotidiana? Todo el día. Todo el día. Literal. Cuando estás trabajando también mirás videos. Claro. Ok. Trabajo con videos cortos, ¿no? Ok, ok, ok. Pero, digo, en tu consumo diario. Sí. De Lula, mira redes sociales. Sí. ¿Cómo estás? Me volví a perder la pregunta. ¿En qué momento lo veo? ¿Cómo estás? Ok, yo, por ejemplo, yo miro los videos tirados en mi cama. Y yo cuando voy en el colectivo, por lo general. Interesante. Cuando voy en el colectivo, a la noche, antes de dormir. ¿Por qué? Que la gente me vea lo que estoy mirando en el colectivo. Porque yo miro a la gente cuando mira lo que mira. A esos chusmas, ¿a mí? Sí, sí, sí. Entonces, como que yo, si estoy mirando, me van a ver, entonces miro. Pero ahí hay algo clave. Podés ver contenido que quizás querés recomendar y no sabés cómo hacerlo. Ok, bueno. Otro tema después de cómo promocionar tus videos. Me desperté. Ok, estás mirando videos. Sí. ¿Qué haces con tu dedo? Primero. Creo que tienes el celular. ¿Qué haces con tus manos? O sea, yo me pongo a ver videos. Estoy con el celular así, se ve la pantalla. Yo creo que van a salir varios clips. Sí, no, tremendo. Ok, hago así. Sí, empezás a escrolear. Escrolear. Ok. Cuando escroleás, justamente ahí está el punto del cual me diga el tema de hoy. Que querés la retención. Exacto. Aquí venía mi punto y mi pregunta. ¿Qué ves vos para quedarte en un video? Exactamente. Ahí va, pero era más fácil decirlo así. Estamos a un dedito de que la gente se vaya. Sí. Nada más que eso. Tal cual. Y la plataforma tiene cientos de miles de millones de videos que recomendar. ¿Por qué te va a recomendar a vos? Dijiste algo muy interesante la semana pasada. Que es, ponete en el lugar del espectador que por qué te miraría. Sí. Y ahora te digo, ponete en el lugar del espectador de por qué se quedaría mirando tus videos. En tus videos. Y porque le estoy brindando algo que es de interés. Pero, lo que yo considero que es de interés, también tiene que ver con la vertical en la cual estoy y en qué contexto me estoy situando, ¿no? Tal cual. Tal cual. Más allá de eso, yo creo que la mayoría de gente está, en un modo chile, viendo videos y quiere que la aplicación le llene de contenidos. Sí. La aplicación lo que hace es, te llena de contenidos. Entonces, nosotros tenemos que generar contenido atractivo para que la gente se quede enviando nuestro contenido. Bien. Empecemos por la teoría en tres comillas. Sí. Ok. La retención, ¿qué es? Te retengo. Sí, el tiempo que pasan los usuarios viendo tu video. Exactamente. Como cuando te, el otro día la policía, o te retuvo, no te dejaba salir. Eso no pasó. Eso no pasó, no va a pasar. Ok. Lula se porta bien. Bueno, claro. Luciana se porta mal. No, entonces cuando te retienen, no te dejan salir, no te dejan ir, eso es retención. Sí. ¿Cómo nosotros logramos retener, agarrar al espectador para que no se sienten de nuestro video? Ok. Hay varios puntos. Exacto. Para la retención. Por la teoría, o básicamente, a ver, las aplicaciones no te dicen qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera. Muchas aplicaciones. Otras tantas sí. Pero tenemos un montón de datos en algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo creo que la que más te tira data, más concreta, es Facebook, por ejemplo. Sí. Vos en Facebook podés bajar las estadísticas y te tira. O YouTube. YouTube, cuando subís contenidos, es clave para entender el espectador hasta cuándo te mira, de qué momento se fue, qué porcentaje, etc. Todas las analíticas. Exactamente. Completísimas. Entonces, retención. Creo que hay que tocar dos puntos acá, que son el SBTR y el EBTR. Sí. Que el SBTR. Anoten y presten atención. Ok. ¿Qué es, Lula? El SBTR son los primeros tres segundos, la retención, los primeros tres segundos de video. ¿Ok? Sí. Y el EBTR son los siguientes 15 segundos. ¿El qué? El EBTR. Entonces, si nosotros logramos tener buenos resultados en estas dos estadísticas, podemos lograr un buen resultado al finalizar el video. Exactamente, la cantidad de vistas totales de video. Porque un buen resultado de ambas estadísticas logran que la aplicación te recomienda. Entonces, empecemos por el primer punto, que es la retención en los primeros tres segundos. Ok. Este viernes estamos muy... Sí, estamos en un modo... Modo invierno. Modo invierno. Nos voltó el invierno. En pleno verano. Sí. Ok. Pero vamos a... Entonces, hablamos de retención corta, la retención de los primeros tres segundos. Creo que es, para mí es uno de los desafíos más grandes que... Bueno, nosotros tenemos productora de contenido, entonces, fue una de las desafíos más grandes tanto realizarlo como él enseñara cómo realizarlo. A que lo realicen. Tal cual, porque es un real desafío. Porque depende de cada contenido, de cada vertical, es el tipo de retención que podemos aplicar, ¿no? Y aparte que no depende solamente del guión del video o de cómo uno lo piensa, sino que pasa por todos los sectores de producción de un video en sí. El video pasa desde el guión al momento de realizar el video de la grabación y la edición. También tiene que ver el título que uno pone, cómo piensa también en el distribuirlo y demás. Entonces, si uno de esos eslabones falla, puede llegar a fallar la retención totalmente de un video, ¿no? Tal cual. Eso es clave. Entonces, si partimos de los primeros tres segundos... Es el mayor desafío, creo yo, porque tenés tres segundos para lograr que cada uno que está detrás del teléfono diga, ah, sí quiero ver este video. Tal cual. Como dijimos antes, estamos a un dedito de que la gente no te mire más. Entonces, tenemos un par de tips de cómo lograr una buena retención dependiendo del tipo de contenido. Porque no es lo mismo un tipo de retención para un video de ficción que para un influencer. Que para uno de DIY. Tal cual. Hay un montón de verticales y un montón de contenidos. Y luego que te explique esto, te voy a tirar el dato de una fórmula secreta que la descubrimos hackeando aplicaciones. No, pero es más que nada en nuestro trabajo diario. Que es lo que implementamos a diario nosotros. Tal cual. Y como, mediante qué porcentaje de buenos resultados, logramos mejores resultados en videos. Entonces, por ejemplo, en un video de entretenimiento, ¿qué decís vos que podrían ser buenos tips o datos para lograr retención? En un video de entretenimiento, creo yo que es entender el punto de giro del video también. Y lo que más impacto cause del video, también entender y estratégicamente de dónde ponerlo en el momento de la edición. No sé cómo expresarme. No, no, pero es interesante lo que decís. Y claro, en realidad es... Entender el guión primero que nada y una vez que ya está... O la idea conceptual del video. Exacto, eso era. Idea conceptual. Nos referimos a... Ok, hoy voy a hacer un video de cómo, no sé, regresando mortales en la calle. Sí. Quiero hacer ese video. Me detengo a esa idea. Cuando veo el producto terminado, digo que este momento es el mejor. El de mayor impacto. Sí. El mayor impacto visual. Entonces, no me sirve de nada poner eso a la mitad del video. Porque si yo adelante del video pongo algo que quizás no llame la atención, dice, ah, no, no me interesa. Y capaz que el mortal en la calle o te caíste o algo y es la parte que más impacto te genera. Y si la gente no ve eso, no llega a terminar el producto o no se queda a esperar más. Claro, claro. Entonces, muchas veces tenemos que desarmar nuestro video para lograr que la gente entienda de lo que queremos mostrar para mostrarlo al principio. Entonces, eso puede ser un buen tip. Después, por ejemplo, charlábamos con Lula hace un rato cuando estábamos pensando la idea del programa. De la diferencia, por la vez, la cercanía de lo que se aplica, por ejemplo, en videos de ficción, en cuanto a recursos de retención. A diferencia de videos de influencers o videos de contenido random, de, no sé, trending o bla. Sí. Aunque eso es un buen ejemplo igual también. Pero, por ejemplo, en videos de ficción, tenemos que lograr que sí o sí mínimo hayan tres planos al inicio del video. Como mínimo. Podemos después ver ejemplos de videos que tienen. Tenemos un par de ejemplos para analizar. Cinco planos, seis planos y eso es clave. Después, es clave el tema del audio. Sí. O sea, cuando la gente se escrolee el video, lo primero que vea y que escuche sea tu video. Porque si vos empezaste con un plano, te ubicas y hablas, chau. O aparte, o sea, como decíamos hoy, ponernos en el lugar del que estás escroleando. Porque yo quiero saludarte en un video. No. Dame contenido. Voy a poner un ejemplo de un video que nosotros subimos hace muy poquito a TikTok. Hablando también un poco de lo de la vez pasada. El video de cómo generar monetización en live. Había dos opciones. El video cuando lo grabamos empezaba, hola, soy Lula y hoy te voy a enseñar cómo monetizar en lives. Y al momento de subir el video, si yo subo esa primer parte, no genera una retención grande. Que yo entre y te diga, hola, soy Lula, ¿cómo estás? Y hoy te voy a enseñar a monetizar a que yo te diga, ¿cómo podés monetizar en TikTok? O ¿cómo podés monetizar tu contenido? Lo cual. Entonces la gente dice, ah, monetizo, me interesa, voy, me quedo. Y quizás no le interesa cómo me llamo. Pero sí le interesa todo el resto del contenido y se queda mirando. Tal cual. No te pasa que muchas veces ves videos y te quedás mirando y no sabés ni quién es. Pero después te voy a recomendar ese video porque te quedaste viendo todo ese video. Exactamente. O con el título. Simplemente leí el título y dije, ah, vamos a chumiar que es. Tal cual. Habíamos hablado, me acuerdo, la semana pasada, que había una, o la anterior, que había como una moda. De los micro videos. Sí. Estos videos de tres segundos que se están volviendo re virales. Porque justamente, bueno, si logramos que el video se logre ver completo, justamente la gente... Generamos una tasa de retención alta. Tal cual, la aplicación te recomiendo, te recomiendo, te recomiendo, te recomiendo. Porque si la gente se queda mirando todo este video, lo voy a recomendar a todo el mundo. Entonces, por eso era la tendencia y que funcionaban muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos dar de retención en los primeros segundos? Los planos son claves. Los planos son claves. La parte del audio es clave. La parte del audio y no tan solo el audio de lo que hablamos del video en sí, hablando de ficciones, ¿no? De el audio de cómo sale la voz y demás. Sino también agregar efectos. Ver la manera de que auditivamente también llame la atención. Porque no es lo mismo que yo venga y te hable acá. A que yo venga y te hable de acá. Y que encima tenga una música de fondo, que tenga algún efecto. Que tenga algo que diga, ah, pará. Está pasando algo. Pum. ¿Cómo generar dinero en redes sociales? ¿Qué? Voy. Tal cual. Compro. Compro. Esa es la palabra. Compro. ¿Cómo compras? ¿Cómo te quedas? Tal cual. Después, también hay ejemplos. Después vamos a ver un ejemplo también de esto. Me estoy adelantando. No sé si es bueno o malo. Pero... ¿Cómo entender y conocer a tu comunidad? Tal cual. Programa 1. Tal cual. O sea, puedes generar retención en base a eso. Por ejemplo, yo no consumo Minecraft, por ejemplo. O gaming en general. O gaming en general. Pero si a mí me aparece eso en el paletillo, me lo va a pasar. Pero quizás a una persona de Minecraft, que hace Minecraft, que juega o que consume, le aparece algún secreto, algún tip del juego. Y dice, ush, me quedo. Viola. O sea, que quizás a nosotros si nos aparece esa imagen nos fuimos. O el mismo, dando vuelta un poco quizás lo que vos estás haciendo. Alguien que consume Minecraft y vos sos el que juega, en realidad, y empezás a subir clips, ponele, de tu juego. Y ves que no te sirve, pero un día explicaste una jugada sobre Minecraft, o el juego que sea que estés haciendo. Y te empezó a funcionar, es decir, ah, pero pará, mi comunidad no me sigue porque yo estoy jugando, pero sí me sigue por lo que estoy recomendando que hagan. Que si a mí me funciona, quizás él lo prueba y también le funcione. ¿No? Claro, tal cual. Tal cual. Sí. Después otro tipo de retención podría ser el tema de las tendencias. Sí. Tal cual. Es aprovechar la tendencia. Lo venimos haciendo todos los programas hasta el día de hoy. Parece muy repetitivo, pero es cierto. Las tendencias hay que saber aprovecharlas y adecuarlas también al contenido. Porque quizás justo un día probaste algo nuevo que estaba con una tendencia y lo podés adaptar a la siguiente tendencia y seguir este hilo de retención, por decirlo así, que es lo que sí te funcionó. Y ahí viene el análisis también del contenido, ¿no? Quizás un video funciona, pero la retención en vez de tener una tasa más alta está como encaminándose y después tenés otro video que subiste que sí funcionó mucho y lo empezás a replicar. Te puede seguir funcionando esto de la retención y la vas aumentando y cada día vas aprendiendo más en cuanto a lo que vas aplicando. Tal cual. Eso es clave. Después, si hablamos de los tres segundos, la gente se quedó, utilizó buenos recursos. Les dije, quédense viendo estos videos. Ah, me acordaba de un ejemplo clave de los primeros tres segundos. Por ejemplo, para contenido de tipo blog, ¿viste? Sí. Que por ahí no puedes lograr retención piola. Yo creo que la herramienta de TikTok que sacó, que no puse ningún ejemplo, pero ese hubiese sido clave. A ver. La herramienta de TikTok de poner audio al texto. Sí. Sí, sí, sí. Perdón, casi bote eso. Es súper interesante. Porque te logra retener contándote qué sucede en el video. Y entonces también ahí está el de que parte de la retención es cómo ponés el texto, cómo lo comunicás. Entonces, mi mamá se cae de la cama. Y es una cama de cuando vos te entraste, mamá despertaste y se cayó de la cama, ¿entendés? Pero sucede luego. Entonces, un buen recurso puede ser esto de agregar un audio, que puede ser la misma aplicación, un audio en off, de cómo retener, ¿no? Sí. ¿Podríamos ver alguno de los ejemplos que tenemos de esto que estamos hablando, de cómo aplicar la retención? No, porque después lo vemos. Bueno, lo vemos después. Porque después tenemos... A ver. Yo creo que hay dos puntos más para hablar sobre esto. Que es, por ejemplo, el tema de portadas. Sí. Tenés razón, había dos puntos más. Y el tema del texto del copy. Sí. Y el tema... El tema portada es, creo yo, que es parte también de analizar qué es lo que más funcionó del video en sí y replicarlo en la portada, ¿no? Tal cual. Y también entender que quizás tiene mucho que ver la fuente que uno utiliza en la portada, la imagen que uno va a poner de portada. No es lo mismo que ponga de portada el predeterminado que te sale cuando estás cargando el video a ocuparme de armar una portada con cierto texto, cierto color, que llame la atención, que la gente diga, ah, pará, va a pasar algo. O sea, realmente me interesa lo que estoy viendo, me llama la atención, ¿qué será? Tal cual, porque yo creo que con una buena portada logramos aprovechar mucho... Porque, a ver, si nos ubicamos en lo que hablamos recién de la retención de los primeros tres segundos, nos estamos ubicando y pensando que este video va a aparecer en el para ti, ¿no? Pero tampoco podemos perder las vistas orgánicas que tenemos. Una buena portada logra que las vistas orgánicas que tenemos en nuestro perfil... Aumenten. Sí, con tal cual. Entonces, todos suman para que el algoritmo, el bendito, bendito el algoritmo... Tenemos que hacer un cuadro que da bendito el algoritmo. Sí, y lo pongo... Exactamente. En la frente me lo voy a poner. Dale. La próxima te quiero ver con eso. Perfecto. Me hago una pinchita a los fans de guantes. Tal cual, que el algoritmo nos quiera y nos recomienda. Pero, la gente miró tres segundos. Sí. ¿Qué sigue después? La tasa de finalización. El segundo cuatro. Efecto, por favor. Sí. Pero bueno, la gente se queda mirando. Sigue mirando. Sí. La próxima estadística que nos interesa son los segundos 15 segundos. Para lograr hasta el 18. Sí. Entonces, yo creo que la gente, los creadores se tendrían que concentrar en estas dos cosas. Me tengo que concentrar en los primeros tres segundos y en los segundos 15. O sea, para llegar hasta el 18, lleno de vistas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto? La realidad es buscar que lleguen hasta el final del video. Porque la realidad es que si vos concretás los primeros tres segundos, de nada te sirve que tengan los tres primeros segundos y después no pasen. Tal cual. Y creo que es clave también, lo nombré hace un ratito, el punto de giro del video para que funcione después del tercer segundo y que la gente siga. Tal cual. ¿Qué es un punto de giro? ¿O qué se puede tomar en cuenta como un punto de giro? Pasapalada. Bueno. Nada, no. Pero acá hay... No, yo no me sé explayar. Hay muchos ejemplos piolas para esto. Que, por ejemplo, tenemos que lograr que la trama del video, el guión, vaya cambiando y vaya... Por ejemplo, no sé. Estoy muy enojado, Lula. Que vos pienses, ¿estás enojado conmigo o no? Estoy enojado porque el micrófono me quedó alto. No sé, ¿entendés? Punto de giro de cómo la historia va cambiando y va mutando. En creador de contenidos, por ejemplo, como influencers, esto puede ser... No sé. Tenemos un creador, por ejemplo, que habla sobre temas musicales. Sí. Un punto de giro sería cambiar del tema. ¿Se enteraron del tema de la ley superintendencia? ¿Se enteraron de esta cosa? O sea, esto de lograr renovar la atención... Durante el mismo video. ...del espectador en el video. Eso es claro. ¿Cómo renuevo la atención del espectador en el video? ¿No? Sí. Entonces, hay que ubicarnos en esto y lograr estos puntos durante la historia. ¿No? Sí. Yo te estoy escuchando atentamente y estoy... ¿No? ...traduciendo en mi cabeza las palabras que quiero decir y que se entiende. Muy bien. Pero creo que básicamente esto será como puntos. Y acá tenemos que ver un punto importante y un punto piola que creo que es la edición que creo que podría estar por ahí una persona que es experta en esto. Sí. Porque como dijimos hace un rato... ...que está entrando en seguida. Es súper importante esto de la edición también y está bueno tener el punto de vista de alguien que edita constantemente este tipo de videos. Tal cual porque para lograr una buena retención en los videos es clave la edición. Es clave la edición, cómo ubico el contenido, de qué manera, cómo me comunico lo que quiero decir yo a mi audiencia, ¿no? Tal cual. Tal cual. Pero es importante... Usamos mucha la palabra tal cual. Tal cual. No, no. Es que nos afirmamos todo el tiempo. Es así, Lula. Es así. Es así. Es así mejor. Hashtag tal cual. Tal cual. Bueno, mientras se va uniendo el invitado que estamos ahí a la espera, yo creo que también, como hablábamos recién, más allá de, digamos, es clave los segundos, los segundos 15 son claves aún, tenemos que entender qué porcentaje de espectadores se tienen que quedar listos para entender cómo puede performar mejor mi video, ¿no? Sí. Entonces, nosotros en la experiencia que estamos haciendo videos cortos, logramos entender que, por ejemplo, la retención en los primeros tres segundos tiene que ser superior a los 20% de gente que se queda mirando video. Si logramos que 20% de la gente que el algoritmo recomiende se quede mirando video... Llegamos a una buena tasa de retención. Exactamente. Y los segundos, 15 segundos, tendrían que ser superiores al 50%. Si nosotros aplicamos esto que comunicamos recién, la retención, la estrategia en los segundos, los segundos 15 segundos, etcétera, y logramos que, primero, que tu algoritmo te muestra 100 personas, que se queden 2, 20, mirando esos 3 segundos, se queden mirando los 1, 2, 15, y de estas 20, se quedan 11, te voy a asegurar que el algoritmo te va a recomendar. Sí, porque tenés más del 50% de la gente que estuviste en los 3 segundos. Tal cual. El algoritmo recomienda según la gente que mira el video. Entonces, te mostró 100. Imagínate como que, ok, te mostró 100. ¿20 te consumieron? Te muestro 100 más. Y así. Entonces, esto es superimportante. Y yo creo que hay algo también importante que está peor a entender y saber que si logramos, aparte de retener a la gente, darle un final satisfactorio en cualquier de estos videos, podemos llegar a lograr con esta estrategia público y audiencia fiel, ¿no? Tal cual. También es algo que va más allá, creo, de que si la gente se queda en hoy, está bueno esto de la tasa de retención, pero también es entender que uno no crea contenido porque sí, ¿no? Entonces, si uno sigue creando este contenido en base a lo que vos decís de dejar, finalizar bien el video y la tasa de retención y demás, estás alimentando, alimentando suena feo, estás demostrándole a tu comunidad que realmente le estás dando importancia a lo que consumen y a lo que no y a lo que les gusta y a lo que no, ¿no? Tal cual. Tal cual. Eso sí. No, pero sí, es clave esto, conocer a tu audiencia es como la clase número uno y lo importante. Sí. Bueno, ¿vamos a ver ejemplos? Estamos para ver ejemplos. A veces me divierte esto. Perdón, estaba beboteando ahora la cámara. Sí. No, estoy viendo que Lula usa mucho esto. Sí. De bebotear a la cámara. Y bueno. Ok. No voy a dar el mensaje. ¿Por qué estoy...? Estamos en la galaxia. Hola. Somos scrolleando. Bueno. ¿Vemos algún video, Lula? ¿Te parece? Los pendejos que con dos, tres carritos les dicen que con eso van a lograr éxito. Tener carros buenos, malos, muchos, pocos, no significa el éxito. No significa nada, de hecho. Cuando tú eres joven, crees y asocias al éxito elementos muy pendejos. Y uno de esos elementos muy pendejos son los carros. A veces los relojes, pendejadas así, materiales. Los carros no representan en absoluto el éxito que tiene una persona en cualquier tema. Para mí, tiene mucho más valor poder enseñarles cómo de repente me doy una escapada con mi familia, a la hora que quiero, al lugar que quiero, con el tiempo que quiero. Eso es una definición mucho más poderosa de éxito, pero eso no lo valoran ustedes. ¿Por qué? Porque su paladar de éxito no ha madurado. Están en estas primeras dimensiones de la riqueza en donde cualquier juguete los impresiona. Y por eso siguen a influencers pendejos que con dos, tres carritos les dicen que con eso van a lograr éxito. Ese no es el éxito. El éxito está en conquistar el juego de los negocios. ¿Qué piensan bien si realmente son una persona emprendedora o si realmente lo que están buscando es el dinero? El dinero yo creo que es una consecuencia, ¿no? Pero muchas personas comienzan incorrectamente como pensando en, ah, tengo que hacer esto porque quiero ganar más dinero, etc. Yo creo que si van a comenzar en esto tiene que ser con un enfoque de me apasiona y obsesionarte con esa pasión que te guste crear, que te guste transformar, que te guste aportar valor. Porque obsesionarte con el querer aportar valor y el querer transformar la vida de tus clientes o de tus colaboradores, etc. Eso es lo que realmente te da empuje y te da la disciplina. Que por cierto, si no tienes disciplina en este mundo, te va a complicar muy cañón. Hablen con ustedes mismos, conózcanse y piensen si realmente son emprendedores o si lo que buscan es una oportunidad para hacer más dinero, pues hay otras herramientas financieras que les puedan ayudar sin tener que hacer toda esta transformación de ser. Interesante. Bien. Pues seguimos en la galaxia. Nosotros estamos fuera de este planeta. Hay algo interesante de esto, es que como el poder de la edición, te puede lograr que un video funcione bien y no, ¿no? Exactamente, y no tan solo con el contenido. Es porque está abierto el Zoom. Entonces, por ejemplo, el primer video que vimos es clave los primeros segundos, los tres segundos de retención. Sí. Y yo, por ejemplo, estos videos, de lo que voy a comentar ahora, los voy a comentar según el uso, perdón, según la experiencia propia, ¿no? Sí. Porque estos videos los subí yo a una cuenta nueva de TikTok, nueva, a estos dos videos. Subí primero uno y después subí el otro. Y como dijimos antes, esto se trata de recomendación. Un video recomienda, o sea, a 100 personas, funciona bien, te recomienda más, te recomienda más, te recomienda más. En este video es clave los primeros tres segundos porque dice algo de influencers pendejos que muestran carros lindos, algo así. Sí. Cómo el poder de la imagen, del subtítulo grande y de la edición, como clava para la retención de este video, ¿no? Sí. Aparte hay una diferencia grande, creo yo, en esto de ambos videos más allá de la retención de los tres segundos, sino que es también la edición. Ambos tienen subtítulos, ambos tienen los subtítulos grandes y de colores, pero uno utilizó emojis que también generan un impacto visual y una retención porque hace referencia a medida de lo que va hablando. Tal cual. Entonces, genera también que el público diga, te llama más la atención, digamos. Entonces también genera que aumente esta tasa de retención a medida que va pasando el video, ¿no? Interesante, sí, sí. Por ejemplo, en el segundo video, no recuerdo cómo decía el texto de inicio, pero por ejemplo, esta cuenta es una cuenta que es para emprendedores, para gente que le gustan los negocios, bla. Dijo la palabra emprendedores en el segundo 5 o 6. ¿Cuándo la tendría que haber dicho en realidad? Dentro de los primeros tres segundos. Si esto lo logra hacer en los primeros tres segundos, este video también tiene millones de vistas. Por ejemplo, el primer video que vimos tiene 400.000 vistas y el segundo tiene, creo que tenía 1.000. Hay una diferencia grande. Subió al mismo momento, en la misma frecuencia, en todo. Entonces es clave. Sí, porque si vamos al punto de la calidad de imagen está bien, el tema subtítulos está bien, solamente que no está aprovechado este punto de giro y quizás falló un poco la edición al momento de editar, claramente. Tal cual, los subtítulos llamativos son clave. Son muy clave, de hecho, los fuimos experimentando nosotros también. Tal cual. Lo dije de nuevo, perdón. Hashtag tal cual. Bueno, veamos otro ejemplo. Así seguimos charlando sobre esto. Tal cual. Me quedé pensando en los subtítulos. Qué interesante, ¿no? También utilizó un recurso que en el otro no lo utilizó, que es en el segundo video, en realidad. Utilizó el recurso cuando habla del dinero, muestra una imagen del dinero, muestra quizás lo que va, sería como más literal, ¿no? Más literal es la palabra. Sí. Creo que vos me estás entendiendo. Sí, más real. Eso. Como ejemplos en imágenes. Igual acá, después podremos hablar de un podcast solamente de edición de contenidos atractivos para redes sociales. Yo creo que todo el mundo busca la viralidad en redes sociales, pero saber cómo editar, cómo retener mediante esto, aplicando esto que aplicamos hoy. Porque, por ejemplo, un punto de giro, que es lo que decíamos hoy, puede ser estas imágenes, utilizando entre comillas como un punto de giro. No es un punto de giro en sí, pero sí es un punto de interés y de reatención a la gente. Entonces, si estoy hablando de dinero, muestro un billete y, ¿qué? O sea, la gente se cambia el plan. Por ejemplo, vimos acá en el ejemplo primero, los planos. Tiene como tres planos en los primeros segundos. Entonces, es clave que entendamos esto. De acuerdo. Vemos. Vamos al próximo. A ver. ¡Gracias! 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 ¿Qué te sucede, Lula, cuando viste los primeros segundos del video? Yo, sinceramente, no pensé que era un video explicándome cómo hacer el sobre, sino que iba a generar, no sé, le estaba entregando la cartita de amor a alguien más. Pero esto está bueno porque también es un recurso que está bueno al momento de generar esta retención, que es el flashback. El momento impactante, acá en este caso, bueno, es un video de DIY, de cómo queda el producto terminado, ¿no? Y después voy a enseñarte cómo se hace, pero yo ya te capté la atención con el producto en sí. Tal cual. No es lo mismo que yo empiece, perdón, que empiece un video con todos los materiales en la mesa sin decirte qué es lo que estamos por hacer, a que yo te estoy mostrando el finalizado y decir, bueno, así hacemos esto. Como decíamos antes, la retención en cada tipo de vertical o cada tipo de contenido es diferente. En un video de DIY, tal cual, como tu momento más high del video es este, tal. Esto voy a hacer un sobre. Pero acá yo creo que también hay otro análisis interesante de pensar o de ver. A ver. Que yo, por ejemplo, esta cuenta también la sigo. Yo la sigo mucho. Sí. Te voy a admitir. El video siguiente de esta cuenta, después de este video, tiene... No, tiene un 2% de lo que tenía este video de vistas. Muy bajo. Entonces, yo lo que creo acá es que también, si bien tenemos que retener, no tenemos que engañar a la audiencia. Porque, por ejemplo, si yo veo una carta, le pone un papelito y dice, te amo, yo me imagino que es un video de amor. Sí. Entonces, es un tipo de público, a diferencia del público que sigue el DIY. Entonces, tenemos que conocer nuestra audiencia, como dijimos antes, respetarla y darle contenido que consumiría, ¿no? Sí, tal cual. Y yo creo que el próximo ejemplo se va a dar el ejemplo este. A ver. Depende de cuál día está después, ¿no? Te lo voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando de las tendencias Y está aprovechando bien El público de la cuenta Tal cual, porque un público que consume Por ejemplo, como decíamos hace un ratito Conocer tu audiencia Si tu audiencia consume beauty Tenés que darle eso Entonces, retener Con los primeros 3 segundos mostrando El ojo te va a quedar así La cara te va a quedar así Y lo hago de esta manera Exactamente Se entiende clave en los primeros segundos De qué va el video Porque decís Ok, ¿se maquilló? ¿Qué? ¿Es una historia? No Va a mostrar cómo se maquilla ¿No? Sí Además también te está mostrando los productos El paso a paso Así me lo pongo Así levanto el maquillaje Genera las ganas de seguir viéndolo Tal cual Y aparte el cambio de De cómo te muestra el producto Y cómo lo aplica Lo muestra y lo aplica Lo que decíamos de Esto de renovar la atención del público Es clave Sí, porque es Quedo así Bello, divino, hermoso Pasa la siguiente imagen Cara lavada Cómo paso de esto A lo que viste anteriormente Y después al final Te vuelvo a dar el otro punto De que así quedó realmente Y así vas a quedar Si lo intentás De esta manera Exactamente Muy interesante Pero hay una controversia En esta misma cuenta Que es el video que tenemos A continuación Sí Que es lo que hablábamos recién De analizar lo que consume El público Porque en el siguiente video Pasa algo interesante Para analizar ahora No lo vamos a decir Vamos a ver el video Y de ahí Nos explayamos ¿Te parece? Cómo no Vamos a seguir A ver A ver ¡Suscríbete! 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 Interesante, ¿no? ¿Vieron a ganar con una pasta? No, no Lo peor es que yo comí pasta hoy Pero es interesante Contame qué opinás De ese video Yo creo Siendo Consumidora De contenido de Beauty Que ese video La retención De los tres primeros segundos No está cumplida ¿Por qué? Porque no es El tipo de contenido Que consume la gente Que está viendo La cuenta de Beauty Si yo voy a una cuenta de Beauty Y veo un video Como ese Digo ¿Qué tiene que ver esto? No, chau Lo paso Y si bien después Está el proceso De cómo llego a hacer las uñas Que está buenísimo Que el proceso De cómo hacer las uñas Sí, obvio Eso está buenísimo Pero no me genera ganas De verlo A la persona Metiendo las manos En los videos Porque siento que No tiene No tiene nada que ver Con el proceso Del armado Cómo sí lo tenía El video del make up Tal cual Y que yo Este fue un experimento Que hicimos en la agencia Para poder entender La audiencia Tal cual Quiero Perdón que te interrumpa Dos segundos Esto también es Fundamental En base a todo Lo que estábamos hablando El animarse a probar Porque si uno no prueba Por más que tenga la teoría No sabe si va a funcionar o no Porque no lo que a vos Te funciona A mí también me funciona Y le va a funcionar A la cuenta que sigue Es ir viendo Y probando Y bueno No me funcionó Listo Busco la manera Que sí funcione Identificaré Por qué te sigue tu audiencia Exacto Porque aunque vos Sabas que sea contenido De No sé De beauty Capaz que te siguen Tu audiencia Por Como hablas Por tu ideología Por un montón de cosas Que en general Suceden a un montón De creadores Que por el universo Que el creador es Lo sigue Entonces Esto es clave De entender Bueno Bueno Veamos otro Hoy vamos a estar viendo Un par de viditos más Y ya Ya terminamos Sí ¿Qué estás haciendo papá? ¡Nalle! ¡Nalle! ¡Morro diablo! ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? ¡Nalle! Vos no lo entenderías Lo que yo entiendo Es que estás viejo Y grande Para vestirte Como pendejo ¿No ves que sos Un viejo ridículo? Sí, tenés razón Obvio que tengo razón Yo siempre tengo razón No le hagas caso a abuelo ¿No ves que te tiene celos? No, yo ¿Celosa de qué? A ver ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Nos vamos a ver al duki ¿De recua? No te gusta el duki Papá A vos no te gusta Porque no estás a la moda No hay que ver Yo estoy re a la moda ¿Viste? Por eso te tiene celos Porque vos estás a la moda Y ella no Yo estoy Pero de última moda estoy yo, querido A ver, demostrarlo No es más fácil Stop Mirá, mirá Eh, 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 eh ¡Ganador! ¡El abuelo! ¡Eh! ¡Sal! Qué interesante Amo este video Tiene un error Pero amo este video Sí, tal cual Eh, no sé si se anotó Pero en los primeros segundos De este video, por ejemplo Uh-huh El plan, el primer plano Es súper mega corto Casi no se ve Muy, muy cortito Luego aparece la señora Y luego aparece la señora Y siente, ¿qué? Siente, ¿qué? Siente, ¿qué? Nache En este video Sí, sí, sí Si directamente empezaba Con Nache Nache Era buenísimo Tal cual Porque este video Me parece increíble En cuanto a retención En cuanto a todo lo demás En cuanto al contenido que tiene Si hubiese empezado En los segundos 2 Sí Tal cual Sí Es interesante De hacer este análisis Con contenido propio siempre Obvio Obvio Porque también estamos hablando En base a lo que Experimentamos Tal cual Veamos otro A ver ¿Qué hay? Voy a ser millonario Qué bueno, abue ¿Cómo? Sí, esto lo compré En el centro de jubilados Un millón de pesos A ver, esto Esto es trucha Dame lo que es mío No, no Te estás fata ¿Cuánto pagaste por esto? 3.000 pesos Va, toma, mirá Porque soy buena Te voy a dar 500 Pero, pero esto Esto no Esto es trucha No te sirve para nada No me agradezca Esto no es ni la mitad No, no me agradezca Acá hay algo que no me cierra Y el ganador Es el número 450 ¡Gané el millón! ¡Gané el millón! No, no, yo gané un millón No, pero si El boleto es mío No, yo te lo compré Ya no es más tuyo Ahora es mío Pero mamá Si vos le dijiste al abuelo Que ese boleto era una estafa Ay, bueno Pero es mío Y gané un millón Devuélveselo Eso es del abuelo Bueno, sí, está bien Te lo voy a devolver Tomá ¿Por qué hiciste eso? Yo ya gané Viéndote sufrir ¿Por qué tu mamá Es tan mala conmigo? No sé, abue No tiene cura Pero yo te amo Qué lindo video, ¿no? Sí Acá tiene Todo lo contrario Al anterior Que empezó en el momento justo Tal cual Sí, sí Si lo comparamos en vistas Como dijimos antes Son videos que están en la misma cuenta Están en la misma cuenta Y son videos continuos No es que hay No sé Una diferencia de tres meses Entre video y video La comunidad fue la misma Que lo vio Etcétera Pero es clave el audio Es clave la imagen Porque yo creo que Por ejemplo Mostrar una imagen De un señor mayor En una red social Como TikTok O otras redes sociales Es clave Sí Entonces Si mostrás la La imagen de la chica La imagen de Del señor Lo harás una decisión Seguro Y más lo que dice él Soy millonario Soy millonario Tal cual Obviamente que quiero Si el señor Si es un millonario Porque yo no Qué onda ¿Qué le hizo Para ser millonario? Es interesante Veamos el último Que tenemos A ver uno más Qué asco Ese tipo Vestido de mujer ¿Se está hablando A nosotros? Tranquila 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 No pasa nada No debe ser A nosotros Y en un lugar Público Con tantos chicos Qué vergüenza Me está cansando Esta mujer Tranquila Amor Tranquila Y a este chico Tan lindo No le dará vergüenza Estar al lado De esta cosa Señora A usted Si a usted Le estoy hablando Más que asco Debería darle vergüenza Vergüenza Por lo que está diciendo Y que toda la playa Y que toda la playa Se entere Que usted Es una discriminadora No solamente la playa Todo el mundo Se va a enterar Porque la estoy filmando La voy a subir a las redes Esto No por favor No lo subas ¿Qué querés que haga? A ver Decime qué necesitas que haga Y algo Pero no subas ese video ¿Qué querés que haga? Que se arrepienta Que se arrepienta De lo que dijo Me arrepiento Te pido perdón De corazón Te pido perdón De ahora en más Trataré De no juzgar a la gente De respetar Lo que cada uno siente Perdón Hay gente que todavía No entiende La gente no se da cuenta Que con los comentarios Que hacen Lastiman a la gente Ojalá algún día La sociedad entienda Pero Lo importante Es que amor es amor Y yo a vos te amo Yo tengo algo Que decir Creo que esta cuenta Va Fue un claro ejemplo De cómo hacer Que funcione bien El contenido ¿Por qué? Porque la cuenta De por sí Ya genera una retención Porque está abordando Una temática actual Que creo que todo el mundo Visualiza O quizás consume más Ahora ¿No? Que es La visibilidad La comunidad LGBT Y demás Pero si la idea No estaba bien desarrollada Y no estaba bien Cumpliéndose todo el proceso ¿Sí? Desde que se parte Desde la idea Hasta que el video Está subido No hubiese funcionado Y este video En particular Tiene la retención De que está abordando Una temática actual Sobre la que ya estaba ¿No? ¿Se entendió lo que dije? Sí, da igual Entonces Hablas sobre eso Se trata la temática grande De la cuenta De la cuenta Exacto Sí, es un claro Pero buenísimo Si hablamos de retención Que lo estamos hablando Los tres segundos de esto Son geniales Porque Está claro La Decrimulación directa De la señora De la actriz Hacia la La otra actriz ¿No? Entonces Es claro Es tipo ¿Qué asco? Y la gente dice ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo que qué asco? ¿Qué te dio asco? Yo creo que este Bueno, este video Tiene millones y millones De reproducciones En todas las aplicaciones Pero es clave Porque Mucha gente Piensa esto Después vamos a hablar De la temática Pero Mucha gente Piensa esto Y La señora Está diciendo Lo que el inconsciente Del espectador Lo dice Exacto Entonces Uno se siente Bueno Uno El espectador Se siente representado En el video O por uno O por el otro lado Exactamente Yo este video Es increíble Porque Me tomé el trabajo De ver los comentarios De casi todas las aplicaciones Pero es tremendo Como en cada aplicación Te das cuenta Qué tipo de público Tiene la aplicación Porque Vos no sé En Quai La aman La odian a la señora En YouTube La aman Sí En Facebook No me acuerdo Pero Y en TikTok Tenés ambos dos Tal cual Entonces Es increíble Porque Como en cada aplicación Va cambiando el público Y como también El algoritmo Te va recomendando O sea Como Y te va recomendando Por diferentes tipos De públicos Y oyentes Es increíble Pero eso es clave Es un muy claro ejemplo Y creo que En general Los videos De ese tipo Van por Por buen camino Sí Pero después Si hablamos En los primeros Estos segundos Ok Pero si Si seguimos analizando El video en sí Este por ejemplo En los siguientes segundos Tiene Muchos puntos de giros Muchos puntos de atención Etcétera O sea Tal cual Uno clave Creo que es el momento En el que le dice Te estoy filmando Detalla Cómo lo están filmando Cómo Qué está pasando Y es algo que también Sucede actualmente Y que estamos Los planos de giros Son claves para los videos Tal cual Sí Después Me parece que la satisfacción Del video Te da la El último Punto de giro Y el más clave De la historia Que es el punto de giro Pase lo que pase Igual te amo Igual esto Entonces Ese punto Es increíble En el video Porque La gente está todo el video Tencionada Porque ok Qué pasa Qué onda Y termina De esta manera Sí Tal cual No hay más ejemplos ¿No? Así que Nada Entonces Hacemos una Hoy fue un programa Muy teórico Igual Pero Apliquen la teoría Hay que aplicar la teoría ¿Qué resumen haces Lula? ¿De la que aprendiste hoy? ¿De la que hace hoy? Me llevo Muchas formas de analizar Hoy en día Las tasas de finalización Y las tasas De retención De todos los videos Y para poner en práctica Me llevo varios tips Voy a estar implementándolos Ok Y los voy a probar Y la semana que viene Seguramente venga Y te diga Mi feedback En base a Lo que aprendí hoy Es que Y te lo digo Por experiencia Que lo Experimentamos En la En la agencia Los videos Bien editados Bien pensados Y bien Realizados Pensando De retención En adelante Te logran Buenas vistas Te logran Tremendas vistas El tema es cuando El otro Hablaba con Con alguien De la De la empresa Me decía Vos pensás tu vida En En retención Porque yo cuando Tengo reuniones En la que hago Tiro el tema fuerte Y después te lo desarrollo Tal cual Es verdad Pero es así Ahora que lo pienso Es verdad Pero la vida Es así chicos Hay que retener Prestar atención Retener Retener Para luego Te toman en cuenta Bueno Gracias Lula Nos vemos el viernes que viene Nos vemos el viernes que viene Con otro tema Nuevo Que va a estar Interesante Seguido a todo Y rebobinen Todos los programas Y van a ir entendiendo Cada vez más De lo que hablamos acá En Scrolleando Y va a estar